La ópera Colmado todas nuestras expectativas, las salas cenas ven todos los conciertos, empezamos con la ópera que estuvo llena y eso fue realmente un acontecimiento histórico, una ópera con producción del Teatro Colón aquí en Puerto Iguazú y además de música contemporánea. El concepto final está asegurado el día domingo, si lloviera sábado, si lloviera domingo, bueno, al domingo a la tarde lo hacemos ahí. Siempre pensamos que lo vamos a hacer, o sábado, domingo, hasta ahora en siete años pudimos. Ayer había un pronóstico muy desfavorable para el día domingo, ahora hay un pronóstico más favorable para mañana por lo menos, es en paralelo el académico que se hace en el polideportivo con todos los chicos locales que han armado un espectáculo muy lindo y tenemos en el Iguazú Grand dos conciertos seguidos donde hay unas criaturas excepcionales. Y por supuesto el fin de semana, los esperamos.